Muy buenos días, estimado público. Bienvenidos a la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. La Fundación Musical Simón Bolívar y el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela dan la más cordial bienvenida al público, maestros, coralistas y músicos que esta mañana han venido a homenajear merecidamente al recordado quinteto contrapunto en el 50 aniversario de su creación. Recibimos a nuestro maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Queridos amigos, para mí es un inmenso honor llevar la palabra en este sencillo pero emocionante acto en el cual rendimos solemne tributo al quinteto contrapunto. Contrapunto es un antes y un después en la historia de la música venezolana. Honra y prensa de Venezuela, de su arte musical, de su historia, de su pueblo. Por ello tenemos aquí con nosotros a Domingo Mendoza, uno de los integrantes fundamentales del quinteto a quien presento a ustedes a continuación. Y saludo también con muchísimo cariño a Marina Ulistela Guanches y Otilia Rodríguez. Que formaron parte de este conjunto y son nuestro orgullo. Por supuesto, la presencia de Raúl Delgado Esteves aquí, o no son Raquín, director, fundador de la Fundación Universitaria. Raúl, es un honor para nosotros. Esta es una historia emocionante. El único que puede contarla con vibrante realismo es Domingo Mendoza, precisamente. Quien ha escrito sobre el conjunto, quien es su cronista, quien es la memoria viviente de Contrapunto, el que tiene en su mente los recuerdos más hermosos, más vibrantes de esa bellísima historia que jalonó la música venezolana durante años. El quinteto Contrapunto. Y la orquesta juvenil de Venezuela y los coros de nuestro sistema han querido honrar esa extraordinaria trayectoria con este breve pero sencillo acto. Gracias. 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 En el proceso de nacimiento y desarrollo del Quinteto Contrapunto, muchos artistas se vieron involucrados del cambio que generó esta agrupación en el movimiento musical del país. Otros crecieron escuchando estas melodías, estas melodías, estas improvisaciones y este sueño de síncopas y contratiempos. Gracias. Invitamos a los, a los, a la familia Mendoza y los hijos del maestro Domingo Mendoza, a Florentino, a Juancho, a María Elena, a Dominguito y todos sus nietos a sumarse en este canto común. de estos maestros que se vieron involucrados con este cambio extraordinario que generó el quinteto contrapunto fue el maestro Felipe Iscaray él vamos a invitarlo para que dirija este hermosísimo coro con la coral nacional juvenil Simón Bolívar de Venezuela y todos los quintetos contrapunto la gaita margariteña actuarán como solistas Héctor Morales y Jesús Linares es porque nosotros los directores de este canto común nos hemos negado a dirigir si no nos acompañan en el canto común los integrantes originales del quinteto contrapunto el maestro Domingo estaban en un intermedio bañístico Marina Auristela Guanches y Otilia Rodríguez que las estamos esperando así que no importa que las esperemos un poquito más aplausos Gracias. 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 Para finalizar, y Gabán, como solista, Cristo Basilaco, dirigido por el maestro Raúl Delgado Esteves. Gracias. 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 Gracias.